Bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a explorar un poco la improvisación. Mucha gente aprende las escalas y aprende la escala pentatónica en la primera. Bien, ahora me preguntan, dicen, ¿qué hago yo con esta escala? Yo no sé lo que hacer con ella. Las notas de memoria dicen, pero no sé lo que hacer con ella. Entonces hay un truco, que si cogemos solamente cuatro notas de la escala, se forma un cuadrado. Bien, y aquí tenemos la sexta cuerda. Si colocamos el tercer dedo en el quinto traste y el primero en el tercer traste, tenemos cuatro notas que podemos tocar. Ahora os voy a dar un ejemplo. Una cosa muy sencilla, solamente con dos notas. Bien, mantenemos la nota y le damos un pequeño masaje a la cuerda. Bien, vamos a ver cómo funciona. Muy bien, eso son dos notas nada más. Lo que queda muy bonito es entremedio, cuando hacemos pausa, entonces hacemos relleno con... Podemos apagar las cuerdas donde queramos. Bien, ahora, estas dos notas vienen repetidas aquí, aquí se ven en verde. ¿Qué hacemos así? Es exactamente lo mismo que esto, tiene el mismo color, pero este más grave, este más agudo. Bien, ahora voy a combinar las dos posiciones. Este es... Muy bien, vamos a añadir otro... Aquí tenemos otro cuadrado. Tenemos otro cuadrado aquí y las dos primeras notas son iguales que estas de las verdes y las rojas. Aquí la roja, verde, color lila, hacen igual. Canta mucho, se le da un pequeño vibrato. Canta mucho, se le da un pequeño vibrato. Aquí vamos, estamos aquí, cambiamos cada vez. Cambio. Vamos aquí, segunda cuerda. La cuarta. ... Acasta. Muy bien Ahora vamos a añadir más notas En lugar de tocar dos notas Podemos tocar cuatro notas Entonces hay muchas combinaciones Muchas permutaciones que podemos hacer Por ejemplo, en lugar de tocar así Seis dos notas que podemos hacer Tercer dedo, tercer dedo Primero, tercero y primero Y ahora eso se puede pasar A lo verde y a lo lila Y aquí Aquí podemos hacer lo verde verde Y aquí en el lila Vamos a ver Do, 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 do Muy bien En las cuatro notas En la cuarta nota Se puede hacer un bending Mira Bien, vamos a operar esto Bien, esto quiero que todo el mundo Vaya explorando las cuatro notas El pequeño cuadrado Bien, y con esto Nos ha terminado la sesión de hoy Suerte Bien, ya, 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 ya , ya, 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 ya 사실 la sesión de aquí Gracias.